Vamos a ir entonces a la primera monta, atención Guatemala, atención Jumay Tepeque. Se está preparando Cristian Moreira, aquí lo tenemos, puerta de salida número uno, una sola mano. Ocho segundos arriba del ejemplar. Aquí va a venir la primera monta, damas y caballeros, somos Villalta Rodeos Productions. Para Guatemala y el mundo. Evento que llega a ustedes gracias a los amigos de La Juanaquera. Y por supuesto, Enrique Arredondo. Va a venir entonces la primera monta, damas y caballeros. Él es el único que puede indicar en el momento que la puerta se abre. Aquí lo tenemos, Cristian Moreira, una sola mano. Todavía no levanta la mano. Él es el único que puede indicar en el momento que la puerta se abra. Ahí está, Cristian Moreira. Lleno total, damas y caballeros, lleno total. Aquí viene Cristian Moreira. Aquí viene Cristian, levanta la mano, levanta la mano. ¡Puerta! Se abre la puerta, aquí viene Cristian Moreira. Aquí lo tenemos, vean ustedes. Cristian Moreira se está quedando, se está quedando, Cristian. ¡Se está quedando! ¡Ocho segundos! ¡Y donde está el aplauso, Jumay Tepeque!